Vecinos de Río Atuel al 100 estaban reclamando por una pérdida de agua que los tenían a mal traer ya desde hace varios días. Hasta allí fueron nuestras cámaras a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Y por supuesto, vieron allí con satisfacción que estaba trabajando la gente de APSA. Estaba haciendo lugar a este reclamo de los vecinos de Río Atuel al 100 y estaban trabajando la reparación de esa pérdida, donde emanaba abundante agua y como se ve, inundaba todas las banquinas de esta calle que es de tierra. Allí estuvo trabajando por bastante tiempo el personal de APSA, personal especializado, con los elementos necesarios para poner fin a esta pérdida y de esa manera también poner fin al reclamo que hacían recurrentemente los vecinos de Río Atuel al 100. Y ahora tenemos más noticias. Piró mano detenido. Un joven de 19 años fue aprendido durante el fin de semana, acusado de haber incendiado al menos dos vehículos en el barrio Cooperación 2. Los coches afectados fueron un Dodge 1500, propiedad de Ezequiel Alberdi, y un Fiat Siena que pertenece a José Allende. En ambos casos los daños fueron significativos. El implicado, identificado como Juan Manuel Müller, de 19 años de edad, tiene antecedentes penales y reside en el mismo barrio en el que se produjeron los ataques. Paro hospitalario. Desde mañana y hasta el jueves se realizará un nuevo paro de actividades de los profesionales de los hospitales provinciales. La CICOP, el gremio que los nuclea, rechazó la propuesta de aumento salarial realizado por la provincia que implica una suba de entre el 22 y el 24% en tres cuotas. La medida se sentirá en el Hospital Pena de nuestra ciudad, en donde solo se atenderán guardias y urgencias. La CICOP, el gremio que los nuclea, rechazó la propuesta de aumento salarial realizado por la provincia la CICOP, el gremio que los nuclea, rechazó el�� cuero, rechazó la propuesta de aumento salarial realizado por la provincia en el objetivo del PEN de nuestra ciudad. El stool D PEN de nuestra ciudad está en el proyecto. La CICOP, el ave Julio que los nuclea, rechazó elogio que los nuclea, rechazó la propuesta di A ح oke sleep, las luces pueden formar al motel de las familias. realizar el colectivo mío con el desastre. Gracias.